Miedo por sus nietos, pero son ellos los que han creado esto. Por eso Kicillof lo que hace es hablar del miedo a lo que está por venir, dicen ellos. Claro, claro, porque ellos quieren infundir. Sí, dale, dale. Mejor que escucharlo. Hay que mostrar esa cuestión de la inminencia de una tragedia porque se viene una posible tragedia. Y si nos perdemos de vista eso, en los jarasca de las discusiones cotidianas, de la coyuntura, hasta de las dificultades que tenemos, creo que estamos equivocados. Creo que se juega este año la supervivencia ya de nuestra universidad, de nuestra educación pública, porque ahora se dice de manera a cara descubierta que el proyecto es terminar con todo esto, erradicarlo, dinamitarlo. Cuando hablan de dinamitar... Escuchame, Paparulo, toda la vida hubo educación pública y gratuita. Sí. Las universidades eran templos de la cultura y salían gente excepcional. De hecho, muchos próceres han salido de la universidad. Desde que están ustedes, por ejemplo, las de Filosofía y Letras, se armaban cogidas arriba de los pupitres de lesbianas porque era una obra de teatro que ustedes exponían. Desde que están ustedes, se usan las universidades para financiar películas con el Inca. Desde que están ustedes, se blanquea Guita vía las universidades. Se usan las universidades como una forma de blanquear plata. Desde que están ustedes, se usan las universidades para hacer política, para idiotizar gente. Desde que están ustedes, porque antes yo iba a la universidad. Además, yo fui a la universidad y aprendí a hablar. No sé vos a cuál fuiste, pero íbamos a la universidad y era un templo. El respeto por los profesores. El colegio Carlos Peregrino se usaba para coger, tomarlo cuatro días, coger y violar a una chica y tapar la violación para que no se arme quilombo. Eso lo inventaron ustedes. Los que usan la universidad y largan bestias que dicen aiga, son ustedes. Yo me acuerdo que cuando uno pasaba por la universidad, se emocionaba. Era un templo del saber. Ahora es una unidad básica de ustedes. Y te repito, don Kicillof, averiguá cuántas guitas se blanquea con la universidad de San Martín, con la de Loma de Zamora, mirá. 3 de febrero. ¿Eh? 3 de febrero. 3 de febrero. Y los caras que nos salen también, ¿eh? Un día Florencia Peña hizo una película que se llamaba La panelista. Con Guita de la universidad, creo que era de dónde? San Martín. De San Martín y el Inca. O sea, la universidad financiaba la película de Florencia Peña. ¿Eh? ¿Me entendés? Y salió el boludo del decano a contestarme. Y le hice los números al aire y le temblaba la pera. No sabía quién contestaba. No, nosotros pusimos la técnica. No, vos pusiste todo. Y el Inca puso la mosca. Y le hicieron una película a Florencia Peña porque es K. Una película que no fue a ver nadie. ¿Está claro? Bueno, y la cantidad de películas que el Inca hizo financiadas por las universidades que no ve nadie. Tuvieron que hacer un canal de mierda para pasar esas películas pedorras que falta que sean en blanco y gris porque ya ni negro. Hacete una escena de esas películas. No, no. No, le digo porque a la gilada la podés engañar, pibe. Pero no somos más vivos que yo. Yo soy más viejo que vos. A los boludos los podés engañar. Pero a mí no. Por eso te puedo refutar cada palabra que digan con hechos. Cada palabra que digan con hechos. No te olvides del secundario. Los pibes que pasan con una cantidad de materias increíble y pasan de años, ¿sí? No saben leer. No, que ahora pasan, no te reprueban. Exacto. Llega, vas a pasar los seis años. Lo de repitencia. Está en revalúo igual. Podés pasar más de tres previas. ¿Los hacés multiplicar? Te digo, porque... Yo no veo en la universidad. ¿Tienes que pensarlo? Había un pibes... Javi, no saben lo que es un porcentaje. No saben la definición. Exactamente. Había un pibes que iba a caballo en el campo. ¿Al colegio? A fin de año, al caballo, le dieron el diploma de sexto grado. Por ir. Es tremendo. Al caballo. Y así todo, casi todos terminan tarde. O sea... Ocho de cada diez. Solo el 20% terminan... Acordate cómo llegó Ophelia Fernández. En la época de Macri. Claro. Todos los días... Tomando colegio. Todo cagado. Los inodoros rotos. Todo lleno de aerosol. Una mugre. Se quedaban tres días de conga ahí adentro. Culeaban, fumaban marihuana. Así llegó Ophelia Fernández. Cuando subió, Alberto... Y bueno, pero esa es la dirigencia política que tenés. Cagó. Esa es la dirigencia política que tenés. Cuando Cristina habla de lo injusto que es este país, está hablando de la falta de justicia. Y tiene razón. Sí. Porque pasan también estas cosas. Y lo que se permite... Pibas que toman los colegios cometiendo un acto ilícito, terminan dirigiéndote la vida. Vos que sos experto económico, vos que dio dos o tres definiciones de economía. Por ejemplo, dijo que una dolarización no termina con la inflación, por ejemplo. Sí, cualquier cosa. Después dijo que estamos creciendo, pero con sueldos precarios. Dijo cualquier cosa. Nadie que tenga un nivel intelectual, que sé pilar dos palabras seguidas, puede creer lo que dijo Cristina. De hecho, la clase magistral, vos sabés que por definición una clase magistral es la que no permite interacción con el público.